No, no me acuerdo, no me acuerdo, pero Fiestón seguro. Asegurado, ¿no? Asegurado, Fiestón. ¿Y está muy lejos? Está muy lejos, bueno, kilómetro 20 de la carretera. ¡Oh! Pues nada. Oye, chicos, ¿quién conduce a la vuelta? Que más nada, tampoco vamos a ver tanto, ¿no? El que sea. Yo creo que le toca a Alejandro, ¿eh? Así que nada de copitas ni nada. A base de refrescos toda la noche. Yo, refrescos, pero si conduzco igual de bien con tres copas que con una. Venga. ¿Qué te apuestas? Lo que quieras, y si no, conduzco yo el resto del verano. Vale, acepto la apuesta. ¿No estás pensando? No, 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 que tengo un plan, ya verás. Bueno, Alex, tengo muy buenos amigos que me han dejado una pista de pruebas. Pero no corras, que de lo que se trata es de no cometer ningún error. Es un eslalón bien facilito, y hazlo ahora que no has bebido, y luego hablamos. Esto está tirado. No te creas, he estado viendo unos cuantos vídeos y no es tan fácil, ¿eh? Bueno, vamos a verlo. Recuerda, no puedes tirar ningún cono. A por ello. No lo ha conseguido. O sea, se va a tirar todo. ¿Qué me ha conseguido? Esto está tirado, ¿eh? Te expliques que has llegado a cero de milagro, ¿eh? Has pasado rozando un par de ellos. A mi traer de mis copas. Cero copas. Lo que más das es solo una. Te nada ha ganado. Que no, que esto es mucho más serio. Cuando debes suceden dos cosas. Pierdes reflejos y se te merma la visión. Y cuando tomas alguna droga, también pasa eso. Por eso vamos a simular la situación científicamente. Te voy a dejar unos lastres y te los pondrás en las muñecas y en los tobillos. Y unas gafas. Y va a parecer que te has tomado dos copas. Pues venga, vamos a ver si es verdad. Uy, a ver. Adiós. Esto es como tomarse dos copas al tirón. Prepárate que te juegas todo el verano como conductor sim. Bueno, bueno, esto yo no me lo pierdo, ¿eh? Vamos, yo tampoco. Vaya risa, te lo vamos a echar. Vaya risa, te lo vamos a echar. ¿Y bien? ¡Qué desastre! Has tirado 4 o 5. Pocos me parecen, ¿eh? Bueno, ¿quién ha ganado la apuesta? Soy un tío serio, me declaro derrotado. Pero vamos a celebrarlo, ¿no? Venga. Bueno, pues beber lo que queráis que conduzco yo. ¡Deuti! Bueno, eso sí. Bueno, pues... Bueno, pues...